De alguna manera, creo que no es por el viento independiente ya, eh. Bueno, bueno. Eh, Noray, te pregunto, ¿vas a estar presente a las 5 de la tarde en la firma del acuerdo? A las 5 voy a estar allá y a las 7 y media voy a estar en el lugar donde se le convocó a la gente. Perfecto. Van dos personas, por lo menos que vea alguien de nosotros que está, ¿entendés? Perfecto, esto es... Así debe ser. Eh, Noray, esto es en Constitución y Alsina, ¿sí? Sí, señor. Bueno, gracias, disculpa la molestia, el abrazo grande y estaremos difundiendo como corresponde, ¿sí? Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, Noray. Disculpen, eh. No, por favor, hasta luego. Por favor, disculpen. Gracias a vos por la difusión de esta noticia. Un abrazo. Gracias, Luis. Chao, chao. Bueno, ahí está. Noray diciendo que a las 5 de la tarde se iba a firmar el acuerdo proyectado, ¿sí? Sí. Sí. Sí.